Radio Soñadora, la chiquita, pero bonita, la pura vida Tengo comunicación, hola, que todo, muy buenas tardes, la chiquitaходa Hola, buenas tardes Hola, qué tal Hola, ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gómez? ¿De dónde me estás llamando, compadrito? Dime Yo creo del ixtatil Del ixtatil, a ver, dime cuál va a ser la canción Pueso placer con la mi canción Por supuesto, dime cómo se llama la rola Eh, del... Dos cartas y una flor Dos cartas y una flor Ok, compadre, a ver, dime, detení saludos para alguien Solamente saludos y para mi familia ¿En dónde me escuchan, dime? En el ixtatil En el ixtatil, sale, compadrito, metre, comprendido Sában, andale, muchas gracias Cuídate mucho, hasta luego Allá demos a los caminantes con esta canción Bellísima, buenísima, por supuesto Se llama dos cartas y una flor Ay, 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 me van a hacer llorar en esa preciosa tarde Música súper romántica para los enamorados Estás escuchando Al cachorro de los éxitos